Mi hijita de rana, hoy cumplo cinco años Te amo tanto, tu pedacito de pan tostado Mamá, hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Hoy cumplo quince años, te amo tanto Gracias por ser mi amiga Madre, eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Mi regalo del cielo, eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo profundo de mi corazón Gracias, tu pedacito de pan tostado Mamá Encontré a la mujer que siempre me ha anhelado Hoy me caso, pero nunca vine de tu lado Aunque no duerma en casa Quiero que todos levanten su mano Y canten fuerte contigo Y digan madre Madre Dile que eres todo en mi vida Eres todo Te amo con toda el alma Dile mi regalo del cielo Mi regalo del cielo Eres tú tan hermosa Dile que Dios te cuide Y te bendiga siempre Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre Madre Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Gracias Desde lo más profundo de mi corazón Gracias Pedacito de pan tostado Mamá En este día le damos gracias a Dios Por dejarnos celebrar su cumpleaños Que le cito me la bendiga siempre De parte de toda la gente de Pongy, Texas Felicidades Felicidades madre Cuando yo era niño Yo me sentaba en la mesa Y tú me diste un nombre Ese nombre es Tu pedacito de pan tostado Quieres decir algo más? Gracias Le doy gracias a Dios Por Bendiciones Por todo lo bueno que ha sido para conmigo Y con usted también Dios es grande Dios es poderoso Dios tiene misericordia en nosotros Le doy gracias a Dios Porque Él me ha hecho muchos milagros Muchas maravillas me ha hecho el Señor Por eso me siento contenta Agradecida con el Señor Y hasta ahorita estoy agradecida Y pues no tengo que pagarle al Señor Lo bueno que es conmigo Y con usted también El Señor los bendiga a todos Gracias 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 Gracias